Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, nuevamente realizándoles un tutorial. En esta ocasión les voy a realizar un tutorial que no es ninguna contracción de ninguna prenda, pero sí les voy a mostrar el paso a paso de cómo realizar una falda de crinolina como esta, bastante amplia para esos vestidos de 15 años, bastante emponjados o vestidos de novia que son bastante emponjados. Esta crinolina de aquí no lleva alambre, es solo tool crinolina, yo he utilizado un tool número 70, crinolina y también la aguja número 18 con un fondo de Dacron por la parte de abajo, que ya no les voy a contar más, tienen que ver el video hasta el final porque está muy buenísimo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, puedes hacerlo, activar la campanita de notificaciones y darle un like a este video si así te gusta. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a realizar una media campana, yo ya la tengo realizada, previamente realizada, y aquí vamos a ubicar las medidas. En la parte de la cintura yo coloqué 21 centímetros, bueno, dejando uno, pero 21 centímetros, y dejé prácticamente un centímetro muy afuera de la otra parte. Ahora, en la parte de abajo yo voy a marcar en 90 centímetros, marco 90 y continúo marcando 90 centímetros el largo. Este es el largo que yo voy a utilizar en esta, en este, prácticamente en este forro, que es donde yo voy a coger la crinolina. Entonces, marco en esta parte de aquí y voy a cortar donde tengo los 90 centímetros. Aquí marcamos. Ahí ya tenemos prácticamente la media campana que vamos a utilizar para colocar la crinolina. Entonces, en la parte de aquí arriba yo mido 10 centímetros y lo hago con una tiza todo el, prácticamente todo el contorno. En la parte de aquí, una vez que ya tenemos 10 centímetros, vamos a abrir la campana de esta manera. Abrimos prácticamente nuestra campana y de ahí medimos los 10 centímetros primero. Damos todo el contorno para luego ya tener una medida de donde vamos a ubicar todo lo que es la costura. En la parte de aquí, vamos a marcar 25 centímetros. Después de los 10, voy a marcar 25 centímetros. Marco 25 y hago prácticamente medidas en todo el contorno. En la parte, ojo en esta parte de aquí, yo los estoy marcando así, me voy a guiar de esta manera. Ustedes pueden realizarle con la misma tiza, pueden marcar para que no tengan ninguna confusión y al momento de colocar la crinolina, ustedes no se confunden. Todo esto lo realizamos en todo el contorno de la falda. En la parte de aquí, continuamos con los 25 centímetros. Aquí continuamos con 25 centímetros, 25, 25. En la parte de aquí abajo, yo ya no voy a continuar con 25. En esta parte de aquí, ya la dejo como última medida. Entonces, yo voy a realizar ahorita todas las medidas aquí para continuar con el corte de lo que es la crinolina. Una vez que ya hemos logrado toda esta marca, esta marca que está aquí, ahora vamos a cortar una parte del tul, de la crinolina tul, vamos a cortarla desde la medida de los 10 centímetros hacia la parte de abajo, no desde acá, desde los 10 hacia la parte de abajo. Vamos a, este va a ser nuestro patrón guía. Ahora, utilizamos este, esta crinolina, este tul que tenemos aquí, y le vamos a tomar para una, una media campana. Yo me ubico para realizar una media campana y lo vamos a marcar con el molde de la parte de la tela. Una vez que ya yo he ubicado la parte del forro, la he ubicado encima de lo que es la crinolina, donde yo voy a sacar un molde igual como este, y lo voy a cortar justamente aquí. Ahí lo tenemos ya listo. Y en la parte de acá yo voy a cortarlo, voy a moverlo un poquito hacia acá, en la parte de aquí yo lo voy a cortar aquí, justamente donde están los 10 centímetros, aquí. Entonces, esta es la medida que yo voy a cortar aquí. Una vez que ya tenemos cortado esto, yo voy a extender mi tela, la extiendo, y obviamente voy a extender esta, esta crinolina, la voy a extender y la voy a colocar con unas costuras aquí. En donde yo realicé, en donde yo realicé cada una de las, cada una de las costuras, yo también voy a fijarla. La fijo aquí, la fijo aquí, la voy a fijar acá. Dejo suelta la última parte. Este procedimiento lo voy a realizar para fijarla, lo que es la parte de aquí de la crinolina. En la parte de aquí abajo, yo realicé ya mi overlock, para tenerla preparada, porque es bastante difícil realizarlo ya, cuando estamos dentro. Aquí voy a fijar esta parte, la primera malla que es al nivel de la campana que yo ya corté, simplemente sin hacer ningún fruncido, nada, de una manera recta, procedo a realizar, de sellarla, en esta parte de aquí arriba. la voy a sellar todo donde yo marqué la primera medida. Continuamos con la segunda, donde yo marqué la segunda medida, fijando sin hacer ningún fruncido, que me quede normalito. Continúo con esta, termino y continúo con la de acá. Las tablitas o los fruncidos que yo voy a realizar, son irregulares, miren, no tienen que ser perfectos, pueden, pueden prácticamente que, ser, no tienen que ser exactamente una sola medida. Aquí le pueden realizar, lo pueden realizar, depende la cantidad que ustedes vayan a colocar, si no es tanto la cantidad, le hacen menos tablitas, más separadas, en cambio, a esta parte de aquí, yo sí la voy a colocar con, bastante, bastante tablitas y bien unidas. no importan, son irregulares, no tienen una medida exacta. Yo voy a realizar, todas las, las, todos los 20 metros, los voy a realizar de esta manera. Una vez que ya hemos sellado, prácticamente, la crinolina, desde los 10 centímetros, hacia la parte de abajo, en todas las líneas, donde vamos a colocar cada una de las capas, yo ya tengo previamente cortado, cada una de las capas, en la parte de aquí, esta parte, de los 10, hacia acá, yo corté, 35 centímetros, de, de igual manera, voy a utilizar la medida de 35, en esta, y en esta de acá. para no confundirnos en medida, vamos a realizar primeramente, esta capa, y la de acá, yo tengo exactamente, para estas dos, 20 metros, de 35 centímetros, 20 metros, ya las tengo previamente cortadas, aquí están, 35 centímetros, y las voy a ubicar, de, eh, primeramente voy a realizar, pequeñas, fruncidos, no deben de ser, normalitos, solamente deben, deben de ir ir irregulares, eso no pasa nada, que vayan irregulares, pero yo los, antes de colocarlo acá, yo primeramente, los realizo previamente, los realizo, irregularmente, entonces, tengo, 10 metros, aquí, y tengo, 10 metros, acá, estos 20 metros, que ya tengo cortado, de 35 centímetros, yo los voy a empezar a ubicar, aquí, en esta línea, y en la de acá, últimamente, yo les voy a indicar, cuál es la medida, de aquí, hasta acá, para que no exista, ninguna confusión, una vez que ya, hemos culminado, prácticamente, los, 20 metros, de la, crendolina, de los 35 centímetros, yo ya le he realizado, un doblado, ustedes si desean, le pueden colocar, algún sesgo, en todo lo que es, la parte baja, ya, ya tengo lista, esta parte, ahora, vamos a realizar, la otra, parte, que es la de abajo, aquí tengo, exactamente, 20 metros más, que están, cortados, de 45 centímetros, en, en estos 20 metros, voy a realizar, el mismo procedimiento, que realicé acá, con, las tablas, que no son, una medida exacta, son igual, este, de diferentes medidas, no son perfectas, es, pueden hacerlo, en forma de, puncidos, o si no, tablitas, como yo la realicé, yo la realicé, en tablitas, porque, siento que, se elevan, un poquito más, cuando son, con la tablita, entonces, voy a proceder, a realizar esta, recuerden, que esta de aquí, yo la corté, de 45 centímetros, y tengo, 20 metros, en lo que tengo, en esta parte de aquí, ahora, voy a realizar, lo mismo, una vez, que ya, hemos, culminado, con, prácticamente, con todas, las capas, que nosotros, vamos a colocar, vamos a empezar, por la parte de abajo, nosotros, empezamos, por la parte de abajo, y vamos a realizar, con la primera, nos guiamos, prácticamente, nos guiamos, con, la línea, que nosotros, marcamos, primeramente, cuando, sellamos, la primer capa, que era, que estaba, igual, que la media, campana, yo estoy, utilizando, me había olvidado, decirles, que estaba, utilizando, una aguja, número 18, que, que, bastante fuerte, para esta, clase, de, 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 grenolina, como le llamen, en cada uno, de sus países, pero, este, en mi país, le llamamos, grenolina, o centro, para vestidos, de patrimonio, de 15 años, solo grenolina, esta, no lleva, nada, de alambres, ni varillas, ni nada, por el vestido, entonces, yo procedo, a realizar, esto, en todo el contorno, de la parte de abajo, donde, estamos ubicando, prácticamente, lo que, la medida, de 45 centímetros, ya con el dobladillo, y, ya realizada, las, previamente, ya realizadas, las, tablitas, o los frunces, como ustedes, le quieran, hacer, yo le realicé, tablitas, porque, a mi gusto, en las tablitas, levanta un poco más, lo que, es la grenolina, yo continúo, con esto, y, vamos a proceder, con las siguientes, capas, una vez, que, ya, hemos, culminado, la parte de abajo, continuamos, con la siguiente, capa, que, es, esta, la de 35 centímetros, y la vamos a ubicar, igual, en la costura, donde realizamos, la, donde sellamos, prácticamente, la parte de abajo, continúo, el mismo procedimiento, y, posterior, continúo, también, el procedimiento, último, que es el de acá, arriba, vamos a cortar, una tira, de 8 centímetros, por, un metro, 8 centímetros, medimos, 8, en toda, en toda esta parte de aquí, y, y, también, medimos, un metro, por la parte, de acá, de lo largo, tiene que llevar, un metro, aquí, un metro, y, 8 centímetros, así, nos tiene que quedar, esta parte de aquí, nosotros, la vamos a unir así, con bastante puntadas, con la tiza, o, ustedes, dan, una línea red, una vez que ya, la vamos, a cortar, esto es, para la parte, de la cintura, por el peso, de la crenolina, porque, lleva bastante peso, no le vamos a colocar, ningún elástico, el elástico, es bastante dócil, y se puede enrolar, entonces, nosotros, le vamos, a colocar, una, una tira, que tiene, 8 y un metro, una vez que ya, hemos colocado, prácticamente, todos, los ruedos, estas, son las dos capas, de la parte de arriba, y esta, es la capa de abajo, ahora, vamos a unirla, de esta forma, la unimos, capa, por capa, primeramente, una capa, la segunda capa, la tercera, y por último, la capa de abajo, que ya está, con la tela, y por parte última, le vamos a colocar, en la parte de la cintura, la tira, que ya hemos cortado, que ya la tenemos aquí, vamos a empezar, por parte, primero, vamos a unir, la parte de arriba, vamos a unir, las primeras capas, esta es la primera capa, de la parte de arriba, y la vamos a unir, de esta manera, primeramente, la capita, así, voy a realizar lo mismo, con la segunda, capa, que tenemos aquí, aquí tenemos, la segunda capa, tratamos de, ubicarnos bien, y unirla, aquí unimos, la segunda capa, de esta manera, ya estamos uniendo, la segunda, la segunda capa, así es, como nos debe de quedar, todas las capas, tanto la de abajo, como la segunda, y la tercera capa, ahora vamos a continuar, a colocar, la parte de la tira, en la parte de arriba, dando pequeños, pequeñas tablitas, que no sean igual, que no sean muy igual, que sean uniformes, que eso no tiene nada que ver, lo importante es, colocar la tira, en la parte de la cintura, vamos a empezar, con la de la tira, una vez que ya, hemos realizado, pequeñas tablitas, en todo el contorno, de la cintura, ya en la cintura, los 10 centímetros, le he dejado 80, en el contorno, y los 10 centímetros, lo he doblado, lo he forrado, y ya estoy lista, para colocarle, en la parte de aquí, de la pretina, esto lo vamos a colocar aquí, en todo el contorno, lo coloco en el contorno, le doy una a verlo, y ya casi tenemos lista, nuestra crinogina, o centro para vestido, ya hemos culminado, la pretina, con las pequeñas tablitas, que le hemos realizado, en la parte de la campana, de la tela, y este es el pedazo, que nos sobra, para realizar un moñito, y poder ajustar, a la cintura, de cada persona, o cada cliente, que ustedes vayan, a realizarle, esta palda de crinolina, porque no colocamos, un elástico, en esta parte de aquí, porque como este, tool crinolina, que es bastante pesado, y tiene alrededor, de 10 metros, 10 metros, y 20 metros, en la parte de abajo, es un poco, pesadita, entonces, el elástico, puede que, le haga, que se ruede, o se mueva, entonces, le hemos realizado, con una tira, de la misma tela, que se va a ajustar, al nivel de la cintura, espero les haya gustado, este video, le regalen un like, y nos vemos, en un próximo tutorial, chao chao.